En el libro de Robert Monroe, Viajes lejanos, del año 1985, Monroe se encuentra al salir del cuerpo en un viaje astral con una entidad que nunca ha experimentado la vida física, que le transfiere una serie de información a modo de códigos, un paquete de información sobre la ilusión del tiempo espacio, todo lo relacionado con la tierra y los seres humanos, cómo empezó todo y aquí me sorprende con lo que se nos explica, porque coincide con lo que siempre he dicho sobre la creación del planeta como una granja prisión, por las entidades Arconte, por la corporación Arconte, para extraer el LOS, energía que emana en todos los seres vivos y que tienen diferentes categorías y sabores, veamos lo que vio Robert Monroe, alguien en alguna parte o ambas cosas, millones en innumerables partes, requiere, necesita, les gusta, valoran, recolectan, beben, comen o utiliza como droga una sustancia identificada como LOS, se trata de una sustancia rara en alguna parte y aquellos que poseen LOS lo encuentran vital para lo que sea que lo utilicen, en su estado natural se había visto que el LOS se originaba a partir de una serie de acciones vibratorias en el ciclo de carbono, oxígeno, cuyo residuo era el LOS, en diversos grados de pureza, sólo se producía durante tal acción y de forma secundaria durante el proceso reactivo, exploradores de alguna parte deambularon por todas partes en busca de fuentes de LOS, siendo acogido cada nuevo descubrimiento con entusiasmo y júbilo. Esta es la historia de cómo alguien y su jardín cambiaron todo esto, muy lejos en una remota zona, alguien se dispuso a trabajar en su experimento, primero creó un entorno adecuado para el ciclo de carbono oxígeno, donde pudiera desarrollarse, cuidadosamente estableció un equilibrio a fin de que hubiese continuidad en la radiación adecuada y otro tipo de nutrientes, luego intentó su primer cultivo en una zona líquida del jardín, este realmente produjo LOS, si bien sólo en pequeñas cantidades y comparativamente de baja categoría, no bastaba para poder enviarlo de vuelta a alguna parte. El problema tenía dos vertientes, una, el periodo de vida era demasiado corto y dos, las unidades de cultivo eran demasiado pequeñas. Esto limitaba la calidad y cantidad, dado que el cultivo no disponía de tiempo para generar un LOS abundante dentro de un marco tan estrecho. Además el LOS sólo se podía cosechar cuando finalizaba la vida de la unidad, ni un momento antes. Su segundo cultivo, aunque igual de bueno, no resultó mucho mejor. Había cambiado el entorno a otra zona del jardín donde la densidad era más gaseosa que líquida y los químicos de mayor densidad formaban un suelo sólido que ofrecía su disponibilidad. Plantó numerosas unidades de muchas variedades con una forma de mayor tamaño, algunas incluso muchos miles de veces más grandes y complejas que el simple primer cultivo unicelular. Invirtió el ciclo de carbono oxígeno siguiendo sin embargo una uniformidad básica. Al igual que con el primer cultivo, las unidades del segundo cultivo se reproducían replantándose a intervalos regulares y finalizando automáticamente sus periodos de vida, para evitar la distribución desigual de los químicos y de la radiación que habían prevalecido en el primer cultivo. Alguien inmovilizó el segundo cultivo. Cada unidad estaba diseñada para permanecer principalmente en su propia sección del jardín. Con esta finalidad, proveyó a cada unidad de firmes raíces que excavaban profundamente en la más densa materia química. De la base partía un tallo o tronco que ayudaba a elevar la parte superior hacia arriba para que recibiera su parte necesaria de radiación. La parte superior, amplia, delgada y en cierta manera frágil, estaba diseñada para ser un transductor de los compuestos de carbono oxígeno hacia y desde la unidad de cultivo. Como nueva idea, se montaron sobre cada unidad pequeños y brillantes brotes radiadores de color acompañando las primeras partículas reproductoras habitualmente cerca de la parte superior y centradas simétricamente. Dispuso sistemas de circulación en la cubierta gaseosa que rodeaba el cultivo, en principio para ayudar al proceso de replantación. Posteriormente descubrió que la propia turbulencia servía como medio para la cosecha del los. En efecto, si la turbulencia era suficientemente fuerte, abatía el cultivo finalizando su periodo de vida, con lo que se podía recolectar el los. Esto era especialmente útil cuando se deseaba un suministro inmediato del los en un punto concreto, en lugar de esperar a la época de la cosecha. A pesar de todo esto, también este segundo cultivo resultaba más bien insatisfactorio. Si bien era cierto que se conseguía una mayor cantidad de los sin refinar, este era de tan baja calidad que apenas valía la pena el esfuerzo. Apenas el periodo de crecimiento era ahora demasiado largo, sin que resultase por ello un incremento en la calidad. Faltaba algún elemento que era esencial. Antes de intentar el tercer cultivo, alguien estuvo rondando por su jardín durante mucho tiempo estudiándolo. Realmente era todo un desafío. Es cierto que había obtenido un éxito parcial a lograr cultivar el los, sin embargo, el producto de sus esfuerzos distaba mucho de la variedad natural no cultivada. Era inevitable que diera con la solución. El tercer cultivo fue una prueba viviente de esta verdad. Debía incluirse el ciclo de carbono oxígeno original, introduciendo de nuevo la movilidad. Ambos factores habían dado muestras muy prometedoras en la producción de los de alto grado. Si a esto se le podía añadir el tamaño, se podía conseguir grandes avances. Con este plan en primera línea, alguien recogió diversas unidades unicelulares de muestra del primer cultivo que todavía estaba prosperando en la parte líquida del jardín y las modificó para que existieran y se desarrollaran en la zona gaseosa aérea. Surgía al existencia el tercer cultivo. Primero adaptó las unidades para que se alimentasen del segundo cultivo, lo que permitió que prosperasen con este propósito. Aparecieron así los primeros ambulantes. Los ambulantes se nutrían del segundo cultivo, finalizando el periodo vital de este y produciéndolos de baja graduación. Cuando cada gran ambulante finalizaba su propio periodo vital, se producía un loss adicional. La cantidad era masiva, pero el patrón de frecuencia del residuo del loss todavía dejaba mucho que desear. El periodo de vida de los monstruosos ambulantes de lento desplazamiento era desproporcionado en relación a su ingesta de alimento. El proceso de crecimiento hasta sucese vital era tan largo que los ambulantes amenazaban con diezmar todo el segundo cultivo, creando un desequilibrio en el jardín que acabaría absolutamente con la producción del loss. Tanto el segundo como el tercer cultivo se enfrentaban a la extinción. A medida que iba escaseando el segundo cultivo, las necesidades energéticas de los ambulantes se agudizaban. A menudo dos ambulantes intentaban ingerir la misma unidad del segundo cultivo. Eso creó el conflicto, que dio como resultado una lucha física entre dos o más de los desgarbados ambulantes. Fue por casualidad que alguien dio con el canalizador primordial, en lo que se refiere a la producción de loss. Alguien estuvo observando esas luchas, al principio desconcertado por el problema y luego con gran interés. A medida que las luchas seguían produciéndose, los ambulantes emanaban loss. No eran cantidades ínfimas, sino en cantidades aprovechables, de buen tamaño y de mucha más pureza. Rápidamente puso a prueba la teoría. Tomó otra unidad del primer cultivo de la zona del jardín líquida, la rediseñó para el entorno gaseoso, pero con un cambio importante. El nuevo ambulante sería algo más pequeño, pero necesitaría ingerir a otros ambulantes para su nutrición. Esto solucionaría el problema de la sobrepoblación de ambulantes y al mismo tiempo crearía buenas cantidades de loss, utilizable durante cada conflicto lucha, más una cantidad adicional si la nueva clase de ambulantes terminaba con el periodo de vida del otro. Alguien podría así despachar hacia alguna parte cantidades viables de loss razonablemente puro. Así es como entró en vigor la regla del catalizador primordial. El conflicto entre las unidades del ciclo de carbono-oxígeno produce emanaciones consistentes de loss. Era así de simple. Satisfecho por haber dado con la fórmula, alguien preparó el cuarto cultivo. Sabía que los ambulantes del tercer cultivo eran demasiado grandes y en último extremo con una vida demasiado larga para resultar prácticos. De propagarse en exceso todo el jardín hubiera necesitado ser expandido y agrandado. No había ni el suficiente espacio ni el arbolado proporcional del segundo cultivo para soportar que esas únicas unidades crecieran masivamente. También razonó adecuadamente una movilidad incrementada y más rápida expandiría el factor de conflicto, dando como resultado una obtención más elevada de loss. De un solo movimiento alguien acabó con las vidas de los grandes y pesados ambulantes del tercer cultivo. Volviendo al primer cultivo de la zona líquida, los modificó dándoles estructuras multicelulares complejas de alta movilidad y expandiéndolos en multitud de formas y tamaños cuyos requisitos de energía pasaban por la ingestión de otras unidades ambulantes modificadas del primer cultivo. El circuito completo funcionaba satisfactoriamente. La modificación del segundo cultivo estacionario en el ambiente líquido prosperaba. Ambulantes pequeños muy activos y respirando en el líquido se alimentaban del segundo cultivo modificado. Otros ambulantes más grandes o desplegando mayor actividad en la obtención de energía consumían ambulantes más pequeños comedores de plantas. Cuando cualquier ambulante se hacía demasiado grande y lento se convertía en presa fácil para ambulantes más pequeños que unidos en grandes grupos lo atacaban vorazmente. El residuo químico de estas acciones de ingestión asentado en el fondo del medio líquido proporcionaba nueva nutrición para los estacionarios. El segundo cultivo modificado completando el circuito. El resultado era un flujo continuo de los partiendo de la terminación vital de los estacionarios pasando por los fuertes conflictos entre los ambulantes para evitar ser ingeridos y acabando con la aniquilación repentina de la vida de los ambulantes. Resultado inevitable de tales conflictos. Volviendo a otra parte de su jardín la zona gaseosa aérea con una base de composición densa alguien aplicó las mismas técnicas con mejoras incluso más avanzadas. Añadió muchas variedades de estacionarios. El segundo cultivo original para proporcionar un alimento variado y suficiente a los nuevos ambulantes que iba a crear. Como en la otra zona del jardín hizo que estos ambulantes se mantuvieran en equilibrio entre dos especies. La de los que ingerían y extraían energía de los estacionarios del segundo cultivo y la de los que para su mantenimiento precisaban de la ingestión de otros ambulantes. Literalmente creó miles de tipos originales pequeños grandes aunque ninguno tan grande como los ambulantes del tercer cultivo e ingeniosamente también hizo que dependieran del conflicto. Este tomaba la forma de masa o de velocidad difícil de alcanzar o un revestimiento engañoso y protector o una radiación de color. La capacidad para percibir y detectar la acción de ondas y de partículas y unas protuberancias de alta densidad especiales para arrancar, agarrar y desgarrar durante el conflicto. Esto último servía claramente para añadir y prolongar los periodos de conflicto con el resultado de un incremento en la emanación del LOS. Como experimento secundario alguien diseñó y creó una forma de ambulante que era débil e ineficiente según los estándares de los demás ambulantes del cuarto cultivo. Sin embargo este ambulante experimental tenía dos ventajas bien diferenciadas. Uno tenía la capacidad de ingerir y tomar energía tanto de los estacionarios como de los demás ambulantes y dos tenía incorporada una mota de sustancia que alguien había sacado de sí mismo ya que no se conocía ni estaba disponible otra fuente para tal sustancia para que actuase como un desencadenante intenso y definitivo de versatilidad. Según la ley de atracción alguien sabía que tal aportación iba a crear una movilidad incesante en otra especie concreta de ambulante. Esa diminuta mota de sí mismo siempre estaría buscando satisfacer la atracción engendrada intentando reintegrarse a la totalidad infinita. El impulso por satisfacer los requerimientos de energía mediante la ingestión no sería la única fuerza motivadora y lo más importante las necesidades y obsesiones creadas por esa parte de alguien no podría quedar saciadas por nada de lo que existía en todo el jardín. Con ello la necesidad de versatilidad siempre iba a estar presente y el conflicto entre esa necesidad y la necesidad para recargar energía siempre sería constante. Si sobrevivía posiblemente sería un emisor de los de orden superior. El cuarto cultivo superó todas las expectativas de alguien. Se hizo evidente que en el jardín se estaba produciendo un flujo continuado y utilizable de los. El equilibrio entre los sistemas vivos funcionaba perfectamente con el factor conflicto produciendo grandes cantidades de los y un constante complemento elaborado por las vidas que finalizaban de todo tipo de ambulantes y estacionarios. Para manejar la producción alguien colocó recolectores específicos que ayudasen a la recolección y estableció canales para transmitir el los sin procesar desde su jardín hasta alguna parte. Alguna parte ya no dependía principalmente del los producido naturalmente como principal fuente de abastecimiento. El jardín de alguien había acabado con eso. Con el éxito del jardín y la producción del los mediante su cultivo otros empezaron a diseñar y construir sus jardines. Esto guardaba conformidad con la ley de la oferta y la demanda. El vacío es una condición inestable puesto que las cantidades del los del jardín de alguien respondían sólo parcialmente a las necesidades de alguna parte. De hecho los recolectores a cuenta de los otros entraban en el jardín de alguien para aprovecharse de las pequeñas emanaciones del los pasadas por alto o ignoradas por los recolectores de alguien. Con su trabajo concluido alguien regresó a alguna parte y se dedicó a otros asuntos. La producción del los se mantenía a un nivel constante bajo la supervisión de los recolectores. Las únicas alteraciones eran ordenadas por el propio alguien. Siguiendo instrucciones de alguien los recolectores cosechaban periódicamente segmentos del cuarto cultivo. Esto se realizaba para garantizar los adecuados químicos radiación y otros nutrientes para las jóvenes unidades venideras. Un motivo secundario era proporcionar cantidades ocasionales extra de los. Creadas mediante esta recolección para recoger este tipo de cosecha los recolectores generaban tormentas de inestabilidad y agitación tanto en la envoltura gaseosa como en las formaciones químicas sólidas que eran la base del propio jardín. Tales convulsiones tenían por efecto la terminación del periodo de vida de multitudes del cuarto cultivo a medida que eran aplastados bajo los temblores ondulantes de la formación de base o ahogados por la agitación de las olas de la zona líquida del jardín. Debido a su peculiar diseño las unidades del cuarto cultivo no podían conservar su ciclo de carbono oxígeno dentro del medio líquido. El patrón de vida del jardín podría haber seguido así por toda la eternidad si no fuera por la percepción y curiosidad de alguien que de vez en cuando inspeccionaba las muestras del ox del jardín. La única motivación que tenía para hacerlo era que alguien mantenía un remoto interés por su proyecto examinando por casualidad las emanaciones de una muestra del ox y cuando alguien estaba a punto de devolverla al depósito se dio cuenta de que existía una diferencia. Era muy ligera pero ahí estaba. Eso captó de inmediato su interés y la observó de nuevo. Delicadamente entretejido con las emanaciones habituales del ox había un delgado fragmento del ox purificado y destilado. Era imposible. El ox purificado y destilado se obtenía sólo después de haber procesado muchas veces el ox en estado crudo y el ox procedente del jardín de alguien precisaba de ese mismo tratamiento antes de poder ser utilizado. Sin embargo ahí estaba. Tan delicadamente afinado en sus sutiles radiaciones que no podía o no debía ser devuelto al mismo recinto que la sustancia sin refinar. Alguien confirmó sus pruebas y el resultado seguía siendo positivo. En su jardín se había producido un factor que le era desconocido. Rápidamente alguien salió de alguna parte y se dirigió a su jardín. Exteriormente todo parecía igual. La base sólida de las zonas gaseosas del jardín eran una interminable alfombra de verdes reflejos procedentes del próspero segundo cultivo. El primer cultivo modificado de la zona líquida concordaba perfectamente con la ley de acción-reacción. Una sección de la ley de causa y efecto. Alguien se dio cuenta de inmediato que la diferencia, el origen del ox destilado, no se encontraba ni en el primer ni en el segundo cultivo. Hizo su primer contacto momentáneo con la emanación destilada del ox en una de las unidades del cuarto cultivo, que en aquellos momentos se había adentrado en las plantaciones del segundo cultivo. El fogonazo le llegó durante una acción inusual de esta unidad, cuando estaba en lucha a muerte con otra unidad del cuarto cultivo. Por sí solo, eso no era lo que creaba el ox destilado, era algo nuevo y sondeó a más profundidad, buscando el origen. Fue entonces cuando descubrió la diferencia. La unidad del cuarto cultivo no estaba luchando por un conflicto debido a un residuo de alimento de una unidad de cuarto cultivo, ni por ninguna sabrosa hoja procedente del tronco del segundo cultivo vecino, ni para evitar ser cazado y devorado por otra unidad adversaria del cuarto cultivo. De ello no cabía la menor duda, era un conflicto para proteger y salvar de la muerte a tres de sus propios nuevos especímenes generados, que se hallaban acurrucados bajo una gran unidad del segundo cultivo, esperando el resultado. Era esa acción lo que producía los destellos del los destilado. Siguiendo esta pista, alguien examinó las acciones de otras unidades del cuarto cultivo en el jardín. Encontró destellos similares cuando otras unidades del cuarto cultivo llevaban a cabo la misma acción de defensa de sus crías. Pero todavía había una inconsistencia. La suma de todos los destellos emanando los destilado, debido a estas acciones de las unidades actuales del cuarto cultivo, no llegaba ni a la mitad de lo que había encontrado en la muestra del almacén. Era evidente que debía existir otro factor. Sobrevoló sistemáticamente todo el jardín, ampliando su percepción a todas las zonas. Casi de inmediato encontró el origen. La radiación del los destilado de alta calidad se originaba en una zona concreta del jardín. Rápidamente se dirigió hacia el lugar. Allí estaba una unidad del cuarto cultivo modificado experimental. Uno de los que contenían una parte de sí mismo en su patrón de funcionamiento. Permanecía solo bajo la zona superior de las hojas de una gran unidad del segundo cultivo. No estaba hambriento. No estaba en conflicto con ninguna otra unidad del cuarto cultivo. No estaba actuando en defensa de sus crías. Entonces, ¿por qué estaba emanando los destilado en tan gran cantidad? Alguien se acercó un poco más. Su percepción se introdujo dentro de la unidad modificada del cuarto cultivo y entonces se dio cuenta. Lo supo. La unidad se sentía sola. Era esto lo que producía el los destilado. Cuando alguien se apartó, observó otra extraordinaria inconsistencia. La unidad del cuarto cultivo modificado de repente había sido consciente de su presencia. Se había desplomado y estaba palbuceando en medio de extrañas convulsiones sobre la formación sólida de base. Un líquido claro emergía de sus dos orificios de percepción radiación. A través de todo ello, el los destilado que emitía se hacía todavía más fuerte. Fue a partir de esto que alguien postuló su ahora famosa fórmula de producción del los destilado que está vigente en el jardín actualmente. El resto del relato es ya conocido. Alguien incluyó lo esencial en su fórmula. La creación del los puro destilado se produce en las unidades de tipo 4 modificadas gracias a la acción de la insatisfacción, pero sólo si este patrón se hace efectivo a un nivel vibratorio por encima de los límites sensoriales del entorno. Cuanto mayor intensidad tenga el mencionado patrón, mayor rendimiento de los destilado se producirá. Para poner en marcha el efecto, alguien diseñó cambios sutiles en su jardín, todos ellos conocidos por cualquier historiador. Separar todas las unidades del cultivo en mitades para generar la soledad y que deseasen reunirse y fomentar el predominio de la unidad de tipo 4 modificada no son más que dos de las modificaciones más notables. Tal y como figura actualmente, el jardín es un espectáculo fascinante de eficiencia. Hace mucho tiempo ya que los recolectores se han convertido en maestros en el arte de la fórmula de producción de los destilado. Las unidades de tipo 4 modificado dominan y se han extendido por todo el jardín, exceptuando las partes más profundas del medio líquido. Ellos son los principales productores de los destilado. A partir de ir experimentando, los recolectores han desarrollado toda una tecnología con herramientas complementarias para recolectar en los de las unidades de tipo 4 modificadas. Las más habituales han recibido el nombre de amor, amistad, familia, codicia, odio, dolor, culpabilidad, enfermedad, orgullo, ambición, derecho de propiedad, posesión, sacrificio y a mayor escala, sólo por mencionar algunas, apego por la propia provincia, nacionalismo, guerras, hambrunas, religión, máquinas, libertad, industria, comercio. La producción de los es más elevada de lo que nunca antes había sido. Robert Monroe, tras ver esta información, se quedó perplejo. No podía creer que en realidad el planeta entero es una granja de la cual extraen el preciado los y dice lo siguiente en el libro. Estaba totalmente cerrado en mí mismo, reflexionando, aturdido. Mi primera reacción fue que no puede ser, tiene que haber algún error, esto no puede ser el relato de la historia de la tierra. Sin embargo, a medida que desplegaba de nuevo el paquete de información mental y lo superponía con lo poco que yo sabía, la historia zoológica y humana de la tierra se hacía más incómodamente exacta, si bien observaba bajo una perspectiva diferente. La cadena alimentaria del sistema ecobiológico de la tierra estaba bien establecido. Sabiendo esto sobre la madre naturaleza, algunos de los especuladores filosóficos más acérrimos a menudo habían considerado dónde encajaba en el proceso el animal humano. El aspecto negativo era evidente. Alguien se alimenta de nosotros. Antes no había sido más que eso, una especulación, pero ahora lo veía real. El paquete de información mental sobre los lo explicaba con toda claridad y lo más importante explicaba el propósito, el motivo de todo aquello, el por qué. Este factor se me había escapado durante mucho tiempo. La respuesta del los era simple y evidente. El motivo estaba ahí, expuesto de forma totalmente prosaica. Nosotros éramos en realidad productores de algo valioso, el los. Aun consiguiendo superar al final las barreras emocionales implicadas, se hacía difícil incluso entonces encontrar contradicciones en el concepto general. Una explicación de todo el comportamiento e historia humanos que daban las especies inteligentes. Eran los jardineros, los recolectores del los o los supervisores. Esta pregunta me atormentó y torturó durante muchas semanas antes de que finalmente decidiera que debía encontrar la respuesta de una u otra manera. El los, una energía generada por todo tipo de vida orgánica, con diversos grados de pureza, siendo la más nítida y potente la generada por los humanos, engendrada por aquella actividad humana que desencadena emoción, siendo la más elevada de tales emociones el amor. Según el paquete de información en los, es expelido cuando la vida finaliza su existencia física, cuando se produce dolor, enfado, odio, etc. En definitiva, el ser de luz le dice a Monroe que cuando los humanos mueren, su energía es liberada y cosechada por seres transdimensionales, quienes la usan para extender su propia vida. La afirmación es que el universo es un jardín creado por estos seres como fuente de alimento, la Corporación Arconte. Según la historia de Monroe, los animales se colocan intencionalmente en este planeta para alimentarse de las plantas y entre sí liberando así la fuerza vital de sus víctimas para que pueda ser cosechada. En una lucha entre depredadores y presas, se produce energía excepcional en los combatientes. El derramamiento de sangre en un conflicto de lucha contra la muerte libera esta energía intensa que los seres de luz llaman LOS. LOS también se cosecha de la soledad de animales y humanos, así como de las emociones engendradas cuando un padre se ve obligado a defender la vida de sus hijos. Otra fuente de LOS es la adoración de los humanos, la energía de adoración. Según el informante de Monroe, nuestros creadores, los granjeros energéticos cósmicos, la Corporación Arconte, equiparon intencionalmente a los animales con dispositivos como colmillos, garras, supervelocidad para prolongar el combate depredador presa y así producir más LOS. En otras palabras, cuanto mayor es el sufrimiento, más fuerza de vida se arroja de nuestros cuerpos y más sabrosa es la comida energética para estos creadores. Esta historia, contada a Monroe, que lo sumió en una depresión de dos semanas, corresponde a los informes en algunas de las escrituras más antiguas del mundo, los Vedas, Upanishads y Puranas de la India. Allí leemos que el universo se sostiene mediante el sacrificio y que todos los que están vivos en este mundo son los sacrificadores. Esta energía la extraen de diversas maneras los componentes de la Corporación Arconte. Está el LOS de adoración a las deidades y los comederos de LOS creados para tal fin, como son templos, iglesias, ermitas, así como las simulaciones de apariciones de santos, vírgenes y dioses. El LOS de lugares de ocio y entretenimiento y comederos energéticos, como son los campos de fútbol, de deportes, de ocio, plazas de toros, como son los casinos, los cines, etc. El LOS emanado del estrés y desesperación y miedo, creado en todo el planeta por los dirigentes y sus colaboradores, que fueron estratégicamente colocados en el poder, por los que diseñaron esta granja prisión para alimentar a sus deidades interdimensionales. Es por esto que el planeta está tal como está. Incluso tal y como explica Robert Monroe, los desastres naturales son creados para extraer LOS, tanto del planeta como de los seres vivos que en él habitamos. El sistema solar es una granja perfectamente diseñada para la extracción del tan preciado LOS, por unas entidades que llevan haciéndolo durante eones. Y este no es el único sistema solar productor de LOS.